Muy buenas, ¿qué tal estáis? Hoy queremos hablar de algunos tipos de coral, algunos géneros, algunas especies que se pueden desarrollar perfectamente en algunas zonas del acuario en las que no tenemos tanta luz para poder llenar esos huecos que tienen mucha sombra. Hemos querido hacer este vídeo porque seguro que alguno de vosotros ha encontrado la misma situación que nos hemos encontrado nosotros. Uno genera el aquascape pensando siempre dónde va a colocar aquellos corales que necesitan luz, que son la mayoría, porque la mayoría de corales son fotosintéticos, pero siempre se quedan algunas zonas de sombra o de semisombra que si se quedan vacías de roca pues tampoco pasa nada, pero si podemos llenar ese hueco con algún coral que le dé color y que nos llene el acuario un poquito más, pues muchísimo mejor. El vídeo lo vamos a destinar a hablar de corales fotosintéticos, es decir, que necesitan la energía lumínica para poder generar alimento. Por otro lado, quiero que sepáis que también hay corales que son no fotosintéticos, hay muchos géneros y muchas especies de este tipo de corales. El más conocido es el coral tubastrea, el coral llamado sol. Estos corales no utilizan para nada la energía lumínica y toda su alimentación va por captación, por depredación, por ingesta en boca. Estos corales, como necesitan de forma imprescindible este tipo de alimento para poder sobrevivir y desarrollarse perfectamente, en algunas ocasiones se hace complicado su mantenimiento. Con lo cual, ese es otro capítulo que podemos hablar en otro momento, y hoy nos vamos a centrar en corales fotosintéticos, pero que pueden darse en situaciones de semisoma. ¿Cuáles han sido los corales que hemos visto que mejor se dan en estas situaciones? Para empezar, podemos generalizar un poquito hablando de LPS. Los SPS, los corales que son duros de pólipo corto, Short Pólipo Stonic Coral, siempre se van a dar muchísimo mejor con energía lumínica alta en las zonas más altas del acuario, sin embargo, los LPS, de forma generalizada, aunque también necesitan la energía lumínica, es decir, son corales fotosintéticos, van a darse bastante bien en situaciones de menos energía lumínica, situaciones más medias o basales del acuario. ¿Cuáles son los géneros o las especies más habituales en este tipo de corales? Bueno, pues eufilias, catalafilias, trachifilias, lobofilias, acantastreas, goniastreas, todo este tipo de corales se dan muy bien en situaciones más basales. De hecho, es habitual que tengamos acuarios mixtos, porque a todos nos gusta tener un poquito de variedad y que en la parte de la arena o de las rocas bajas pongamos este tipo de corales LPS y arriba pongamos los SPS, montíporas, estiloporas, acróporas, sobre todo anacróporas, para que hagan más de acresto de arrecife en la zona superior. Hablando ya de nuestra experiencia más concreta, hemos hecho unas pruebas y hemos visto como las acantastreas y las goniastreas en situaciones de muchas semisombras, estamos hablando de zonas bastante, bastante oscuras, les llega la luz de forma indirecta, se dan perfectamente y además sacan unos colores muy bonitos. También hemos visto como por ejemplo las catalafilias que las tenemos aquí debajo del plato, el plato le genera una sombra total y sí que es cierto que van a obtener energía lumínica de forma indirecta, pero sin que la pantalla le esté enfocando directamente en la catalafilia, se están desarrollando perfectamente y de hecho están creciendo mucho en tamaño y tienen una muy buena apertura de pólipos. Aunque el tema concreto de este vídeo es la incidencia de iluminación, también juega un factor importante la corriente, la circulación. Normalmente los LPS son corales que necesitan una circulación más moderada y que no necesitan un flujo tan fuerte de corriente, es más, a veces incluso les puede molestar y en cambio las montíporas, acróporas y este tipo de corales SPS necesitan una corriente más alta. ¿Dónde vamos a generar una corriente más alta? En la parte superficial. ¿Dónde el LPS estará mejor por lo tanto? En la parte más basal. Nosotros actualmente, aparte de estas catalafilias, en zonas de bastante sombra tenemos también caulastreas y goniastreas. De hecho hay una prueba que hemos hecho con la goniastrea Dragon Soul, de ponerla en sombra total y es tremendo el desarrollo que está teniendo tanto en crecimiento como en coloración. Y esto ha sido todo en cuanto a este aprovechamiento de zonas de semisombra para sacarle el rendimiento con algunos corales que además son corales muy bonitos y que podéis disfrutar una barbaridad. Como siempre decimos, cada acuario es un mundo, entonces también tenéis que ir haciendo vuestras pruebas, colocar el coral en esa zona un tiempecito y observarlo. Si veis que el coral no se da perfectamente, habrá que buscarle otro sitio. A veces cometemos el error de ir con el pensamiento cerrado de que un coral tiene que ir en un sitio porque nos apetece y ahí no se va a desarrollar perfectamente y sería bueno cambiarlo de sitio. También queremos destacar que nuestro acuario necesitaría bastante más iluminación. Otra pantalla de radio le vendría bien para que sean cuatro y algunas barras, por ejemplo, o de T5 o de Orfec, de estas de LED, que son muy bonitas, aerolaterales, para aprovechar la amplitud de 80, nos vendría perfectamente porque incluso hemos detectado que algunos corales que necesitan muchísima luz, en unas zonas en las que les da menos, no se están dando tan bien. Por lo tanto, como tenemos la luz y no queremos invertir ahora mismo en tanta iluminación y tenemos la luz muy concentrada arriba, sí que estamos aprovechando esta zona de semisombra para estos corales y el resultado está siendo muy bueno. Esperamos que os ayude, esperamos también que os haya gustado el vídeo, dadle a me gusta si así, comentadnos vuestras experiencias en los comentarios y nos vemos en próximos vídeos. Muchísimas gracias.